¡Atención! 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 ¡Aprenderá, se toca el cigarrón de colocarse! ¡Porque el cerebro se ve el cabello bien padre, así que si van hacia arriba! ¡Venga, amarita hacia arriba porque nos vamos colgada! ¡Esa va quemada! ¡Quemada, quemada, quemada! ¡Que os suene un poquito como la Coca-Cola! ¡Toma, le toma! ¡Atención! ¡Y seguimos! ¡Seguimos y proseguimos! ¡Seguimos y proseguimos valientes! ¡Y le damos caña en el camino con el botibati! ¡Botibati! ¡Botibati lo tiene para abajo! ¡Bulito para arriba! ¡Bulito para abajo! ¡Achucha! ¡Achucha! ¡Botibati! ¡Botiboti, botiboti! ¡Botibati para los cham Hence! ¡Bulito para los cham dispuestos! ¡Bulito valientes! ¡Y hacemos una graya de pausa! ¡Votamos otra respire para los olivots! ¡Y el valiente! ¡El valiente lo valiente, que quiera más menea, más marcha, más huerga y más cache! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!